Buenas tardes, noches a todos, hermanos y hermanas de nuestra cofradía de Nuestra Señora la Santísima Virgen del Carmen. Este año tenemos esta novedad, una novedad muy bonita. Empezamos la víspara de julio, la solemnidad de la Virgen del Carmen. Siempre nosotros hemos publicado el cartel que ha anunciado las fiestas solemnes de nuestra titular el 1 de julio, el 1 de julio en las redes sociales de la cofradía. Y este año ha tenido bien el cabildo oficial a querer hacer este acto, este acto de hermandad, en el que el día de antes que empiece julio, en este día de transición, se dé el pistoletazo de salida, ese pistoletazo de salida que siempre se hacía en el pregón y que hoy se avanza. Así que también mi enhorabuena la Junta de Gobierno por esta idea que hace que nos reunamos los carmeritas un poquito antes y que hace que tengamos un acto de hermandad único y hermoso en torno a la Virgen del Carmen en estas caballerizas del Palacio de Gondona. Señor hermano mayor de la cofradía de la Virgen del Carmen, Antonio Jurado Parra, muy buenas tardes. Señor conciliario, Ángel Sánchez, muy buenas tardes. Representación del Celestísimo Ayuntamiento de Andúja, recién nombrado además. María José Fuentes Domenés, concejala de deporte, formación, fiestas patronales y tradiciones. Y el concejal Antonio Torres, que es concejal de festejo. Muy buenas tardes a ambos. Capataz también de nuestra cofradía, Rafael Mondejar, miembro de la Junta de Gobierno y en especial nuestro cartelista Francisco Javier García Solano. Muy buenas tardes. En especial buenas tardes a todos. Y que la Virgen del Carmen inunde en este día nuestros corazones y que palpiten su santo escapulario que tenemos en nuestro pecho, su amor, y que ese nos conduzca a estos días santos que continuarán con el solemne pregón en esa antigua iglesia de Santa Marina que desborda amor a la Virgen del Carmen. Sin más dilación, paso a presentar a quien hoy es el protagonista, a quien hoy nos trae la Virgen del Carmen hasta aquí, quien es nuestro cartelista y quien yo creo que le ha tocado a la Virgen para poder trasladarnos esa manera de pintarla, esa manera de representarla, ese pregón gráfico que vamos a ver en tan solo un instante y que lo tapa el mismo el Damasco. Él es Francisco Javier García Solano. Nace en 1983, natural y residente en nuestra ciudad de Andújar, casado con una hija y otra que le viene en camino, cursó su estudio hasta bachillerato y actualmente desarrolla su actividad laboral en una multinacional del sector del aceite en su ciudad. Desde la infancia demostró cualidades para el dibujo y la pintura, obteniendo algunos premios a nivel escolar, tras completar su estudio e incorporarse al mundo laboral, queda en un segundo plano su faceta artística. En 2019 retoma esta afición y comienza a realizar su primera obra al óleo, siendo su aprendizaje totalmente autodidacta. Empieza su formación a distancia con pintores como Ángel Montero, hijo de Motril, o Fernando Herrera, hijo de Córdoba, completándola con clases presenciales de los talleres de pintura del celestísimo ayuntamiento de nuestra ciudad, bajo la dirección de Cabe Molina. Perfeccionando la técnica pictórica de realismo contemporáneo, introduce un elemento nuevo a sus composiciones, como el grabado a tinta, consiguiendo funcionar en este los ya utilizados. Su paleta, de colores ocres, tierras, azules y verbeñones como principales, hace una pintura muy personal y característica de él, consiguiendo un efecto realista y dando a los motivos pintados una profundidad y movimiento muy natural. En la mayoría de su obra utiliza veladura, una técnica de capa superpuesta a través de aceite y barnices, con lo cual consigue una profundidad y serodicidad en su pintura aportando una sensación de realismo. Poniendo a Efe así en el cuidado de los detalles, un dibujo meticuloso y una elección estética cuidada hace que sus pinturas sean armoniosas y naturales a la perfección de cualquier espectador. En 2022, inaugura su primera exposición en solitario con el título «De la tierra», compuesta por unas 20 obras en las cuales hacían recorrido por las flora y faulas características del paraje natural de nuestra sierra y las fiestas y tradiciones de su ciudad, entre otras. La mayoría de las obras poseen un estilo muy característico y personal, funcionando lo moderno y lo tradicional, denominando realismo contemporáneo a esta técnica. En este mismo año, hablo de 2023, participa en una exposición conjunta organizada por el taller de pintura al que pertenece, aportando una obra titular a «Bolero», realizada al óleo de estilo realista. Su último año se centra sobre todo en trabajos para el ámbito privado, realizados en cargos no solo en esta ciudad, sino para toda la provincia de Jaén y, en su mayoría, retrato y obra de temática religiosa y fauna de nuestra Sierra Morena. Pues, como podrán contemplar todos ustedes a continuación, cuando vean el cartel, es la persona idónea e indicada para festejar nuestra fiesta, valga la redundancia de la Virgen del Carmen, ya que será él y es el que ha representado a nuestra madre y el que, como decía, hace un pregón gráfico único. Francisco Javier García Solano ha sido este año nuestro cartelista y es el que llama ahora mismo a este atril, a este escenario, para descubrir ya, por fin, el cartel junto a nuestro hermano mayor, Antonio Jurado Parra. Gracias. Bueno, gracias, Jorge, por tus palabras. Me las has puesto difícil. Señores concejales, señor párroco de Santiago y Sanofrasio, hermano mayor de la Cofrella del Carmen, señores y señoras, buenas noches. Lo mío son los pinceles, no la oratoria, así que no me extenderé mucho y lo haré lo mejor posible. Quisiera comenzar mi intervención dando la gracia a la Junta de Gobierno y en especial a José David Checa por la confianza que han depositado en mí para realizar este proyecto. Y tengo especial recuerdo cuando la Puerta de Santa María, allí con la Virgen presente, porque daba la casualidad de que estaba aquí cuando la bajada extraordinaria de octubre. Y fue cuando José, que nos conocemos de hace muchos años, compartimos devociones, aficiones, muchos caminos a caballo. Me propuso la idea de realizar este proyecto y el que lo conozca un poco sabe la dedicación y el cariño que él desempeña en todo esto y era imposible decirle que no. Eso y que, bueno, en mi casa tengo dos. Tengo mi mujer, que se llama Mari Carmen, y mi hija pequeña, que se llama Carmen también. Entonces, pues, me parecía maravilloso, ¿no?, el que mi primer cartel, pues, fuera de la Virgen del Carmen. Creo que fue redondo. Bueno, quisiera comentar que cuando inicio un proyecto, el 50% del trabajo es lo que es la pintura y el otro 50% que yo lo dedico al estudio previo, tanto de la figura o del objeto que voy a pintar. Y la verdad es que he de confesaros que esta experiencia me ha enriquecido mucho. Me ha enriquecido no solo a nivel pictórico, porque siempre que uno pinta, pues, aprende y evoluciona en su técnica, sino también a nivel cultural y porque no espiritual también. Porque he tenido la oportunidad de conocer mejor la historia, tanto de esta vocación y de la hermandad en sí, y, bueno, ha sido muy enriquecedora, ¿no? En cuanto al plano pictórico, pues, una obra realizada en óleo sobre una tela de algodón. Mide 100 por 70 centímetros y, como pueden ver en la parte central, la protagonista es la talla de la Virgen del Carmen. La quiero representar con un halo de luz y un cielo azul intenso y todo ello rodeado por unas nubes esponjosas, dándole una sensación de gloria. En las nubes podemos observar que hay varios angelotes, uno de ellos representado solamente por cabezas y alas, y otro de cuerpo entero, como pueden ver, en la parte de abajo. Y este, precisamente de la parte de abajo, lleva en sus manos un ramillete de flores de jazmín, haciéndole un guiño a, bueno, al sobrenombre también que se le conoce como la Virgen jazminera, ¿no? Y ahora yo creo que todos nuestros hermanos, nuestros cofrades, están haciendo lo propio. Y los que nos ven a través de los medios de comunicación, aquí agradecemos también su asistencia, van a hacer lo mismo. Y a partir de mañana, que ya 1 de julio es el mes de la Virgen, qué bonita manera de comenzar con este maravilloso cartel que nos has traído, gracias a tus manos, nos has traído a la Virgen hasta estas caballerizas. Porque aquí está. Muchísimas gracias por todo. El año pasado coincidí con vosotros en el pregó en Santa Marina, pero ahí fue de rebote. Fue porque, por circunstancias de los compañeros, pues tuve la gran oportunidad de conocer ya en primera persona lo que es esta cofradía. Y mira por dónde, pues ahora me toca acompañaros en esta oportunidad pionera de adelantar este cartel, no ya por las redes, que está muy bien, llega a muchos sitios, sino, como digo yo, en carne y hueso, ¿no? Aquí físicamente este cartel. Lo estás contemplando, lo digo, Javier, me ha gustado mucho tu explicación de los detallillos. Y también desde el banco se veía, curiosamente, el rosario en un relieve maravilloso, cómo se dejaba caer y cómo transmitía esa oración mariana que nos acerca a Jesucristo, ¿no? Y luego también, como bien dice, la estrella de la mar en un Jaén, que ya sabéis que se le conoce como mar de olivos. Todos los bispos que vienen aquí a Jaén lo dicen constantemente, es tu mar de olivos. Yo también recuerdo que había familia mía que venían desde Valencia y al entrar por la Sierra de Segura, por Génades, ya estaba el olivo. Llegaba a las tandujas y olivos. Y ella, en cierto modo, es también estrella en nuestro mar de olivos, ¿no? Así que gracias por tu detalle, también por tu familia en ese apoyo tan esencial y el realismo con el que nos acerca a la Virgen María. Enhorabuena, que la Virgen también te bendiga y te acompaña.